El mercado laboral repunta con 104.000 nuevos empleos en el mejor mes de febrero desde 2007. España alcanza los 20,7 millones de cotizantes, medio millón más que hace un año. Hay 7.500 personas menos en paro. ¿Viste? Es una buena noticia, lo dice el gobierno. Usted que siempre dice que no hay buenas noticias, ¿esta es una buena noticia? Bueno, está bien. No voy a decir que sea una mala noticia, que la gente encuentre trabajo y tenga trabajo. Ahora, el problema es, primero, cuánta gente de estas está todavía trabajando. Porque, claro, si le hacen un contrato ahora en febrero o en enero por 15 o 20 días, pues supongo que ya no estarán trabajando. Porque esto la EPA se cierra hacia mediados de mes o el 20 o el 21 como mucho. Es decir, que puede ser que ahora a finales de mes la gente haya terminado ese periodo de pruebas que se dice o ese periodo de contratación y ya no esté. Después, hombre, mucha gente, y ya lo hemos dicho aquí muchas veces, que son fijos discontinuos. Entonces, como el paro se les da o se les termina el contrato por baja de producción de la empresa, no están en el paro. Por lo tanto, están dando vueltas por la calle. Es decir, porque no están en la lista del paro, pero no están trabajando. Por lo tanto, están en un limbo administrativo que la gente no sabe absolutamente dónde está. Pero, hombre, evidentemente están en paro. Porque si una persona no está trabajando, están en paro. Por lo tanto, esta es por ahí por donde van las cifras. Entonces, después, bueno, yo no sé lo que debe cobrar cada uno de los que han entrado a trabajar. Pero me vuelo que los salarios no deben ser para tirar cohetes. Porque la mayoría de estos tipos de contratos se van por el salario mínimo, a no ser que hayan entrado en una empresa que tenga convenio colectivo. Y, por lo tanto, se pagará en función de convenio. Pero la mayoría de las veces no es así. Porque, como ha dicho el espectador que ha llamado antes, pues vivimos del turismo, comercios, etcétera, etcétera. Y ya sabemos que estas empresas no suelen tener convenios colectivos de empresas. Por lo tanto, irán a raíz del salario mínimo. Que teniendo en cuenta que muchas veces en estos sectores no se firman las 40 horas semanales, sino que se firman menos horas semanales, aunque luego se trabajen más de las que se firman, el salario pues va en función de las horas trabajadas. Por lo tanto, no serán, seguramente, los salarios no deben ser muy bollantes. Bueno, y en estas estamos. Es decir, el triunfalismo se puede vender como se quiera. La gente, al final, ve la realidad y ve la vida porque le afecta, porque se encuentra donde está y punto. ¿Y la juventud? Pues la juventud, yo coincido con Ricardo, pero es que la juventud, yo ya lo llevo diciendo muchas veces, no va a trabajar nunca. Y se acabó. Y ya no es tanto solamente el problema de que España sea un país de turismo y etcétera, etcétera. No, a nivel mundial, a nivel mundial, la juventud tiene muy poco futuro, porque el modelo productivo que llega de capitalismo es el tecnológico. Y este tecnológico da muy pocos puestos de trabajo y luego, además, los quita con toda la robotización, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está. No, quería preguntarte, ¿no crees que hay también un problema fundamental en el sentido de que la adecuación de la formación no se corresponde con la demanda del mercado laboral? Es decir, el otro día leía que hay un contingente sobre el 40%, casi el 40% de estudiantes que superan la formación, digamos, el bachillerato, que van a la universidad a cursar carreras que tienen una salida perfectamente descriptible, es decir, muy reducida. Otros se van a buscar la vida, por decirlo de alguna manera, o sea, a intentar encontrar un puesto de trabajo que les permita emanciparse y tal. Y solo hay un reducto muy, muy escaso de gente que se dedica a formarse laboralmente, es decir, profesionalmente. O sea, no en la universidad, sino eso que se llama la formación profesional. Probablemente, ahí, yo creo que podrían tener una mejor y una mayor salida, ¿no? Bueno, pero eso también es crear las condiciones, a ver, no todo el mundo que estudia una carrera universitaria va a trabajar, pongámonos en el mundo mejor del mundo, es decir, muy difícil que haya todo el mundo que trabaje en una carrera universitaria, trabaje finalmente en aquello que ha estudiado. Es muy difícil, muy complicado, porque no hay, como tú dices, hay carreras que los puestos de trabajo son los que son, tampoco dan para más. Pero sí es verdad que si se hicieran más cosas, habría un amplio número mayor de gente, aunque hubiera gente que no trabajara, no terminaría trabajando de aquello que ha estudiado, sí que habría más gente que podría trabajar de aquello que ha estudiado. Lo que pasa es que, claro, cuando tú te encuentras que el modelo productivo ahora aquí en España es el que es, por lo tanto, las salidas laborales son las que son y no hay más de lo que hay y tampoco se hace un trabajo de potenciar centros de investigación, potenciar muchísimas más cosas, pues entonces, claro, la gente se ve reducida a lo que se vea. Porque, claro, si tú en determinados campos lo único que hay cuando terminas la carrera universitaria es la administración pública, pues claro, la administración pública da para lo que da. Porque, claro, es decir, los números de funcionarios o bien de interinos o no sé qué, son los que son. Es decir, claro, es como la enseñanza, la gente que estudia mejor una carrera de letras, no que sé, puede ser profesor en un instituto o en un colegio. Bueno, las plazas públicas son las que son y las concertadas son las que son y las privadas son las que son. Claro, si tú, por ejemplo, hicieras centros de investigación, como se hace también en muchos países asociados a las universidades, y tú tendrías un personal que estaría, sería durante un tiempo, hombre, pero bien pagado, porque si le vas a pagar 300 euros no vamos a ningún lado. No, claro, no vamos a ningún sitio. Pero serían personal de investigación que luego iría dando vueltas también para ser personal docente con esa investigación y eso demás. Pues, claro, no digo que todo el mundo que estudia esas carreras de letras tuviera trabajo, pero seguramente que un número importante de gente que ha estudiado esas carreras de letras tendría trabajo. Porque, claro, hablabais antes de los fijos discontinuos, mirad este titular. Yolanda Díaz esconde 778.000 parados bajo la alfombra de los fijos discontinuos. Claro. La tasa de paro real en España cerró en el 15% el pasado año. Una vez sumados, los fijos discontinuos inactivos. Aquí hay como alguna trampa. Claro, la trampa legal, pero es una trampa. Claro. Estás un rato trabajando y otro parado. Pero entonces, como estás trabajando, no vas a la lista del paro. Y el rato que estás esperando a que te toque otra vez, no se considera que eres un parado. Es que es esto más o menos que hacen en Mallorca, en la hostelería, que los deciden, digamos... Claro, porque tiene que ver con los momentos en los que la productividad permite contratar. Porque no va a tener una persona así. Pero cuentan como si estuvieran trabajando todo el tiempo. Era lo que antes se llamaba personal de campaña. Hay mucha gente. Muchísima gente. Hay mucha gente de esta que no... 778.000. Y a lo mejor hay más. A ver, hay que decir que esto no lo ha inventado esta señora. No. También hay que decirle, yo le doy muchos palos, pero hay que decir que esto no lo ha inventado. Este tipo de contrato ya es muy antiguo. Lo que pasa es que es verdad que se utilizaba poco porque había el contrato temporal. Al eliminar el contrato temporal, claro, ellos lo que han hecho es decir, el fijo discontinuo, que ya le va bien. Ahora sí, y ahí sí que la critico, para utilizar esta trampa legal. A los efectos estadísticos. A los efectos estadísticos no cuentan. Entonces aparece una estadística donde dice que hay tantos trabajadores porque, claro, como no están en el paro, pues entonces aparecen como personal activo laboral que están trabajando. Esto es lo que haces. En las empresas se llamaban, trabajaban en una empresa de helados, ¿no? Y entonces durante la temporada aquí en España, a diferencia de otros países, solo se toman helados en verano. Con lo cual hay una temporada en la que, como otros turrones, es necesario tener más personal. La llamaba personal de campaña y tiene unas determinadas características. La persona que es personal de campaña, salvo causas justificadas, al siguiente tiene que volver a ser contratada a la misma. Con lo cual, él tiene la expectativa de tener un trabajo, pero tiene un trabajo durante un tiempo limitado. A ese no le puedes decir que está en el paro porque tendrá un trabajo, pero en realidad está en el paro durante muchos meses. Ese es el gran descubrimiento. Y esto yo sí que critico. Parece que haya descubierto el Mediterráneo la señora Yolanda Díaz y en realidad es darle otro nombre a una figura que ya existía y sustraer definitivamente de la categoría de parado al que durante algunos meses al año, a veces muchos, está de paro. Bueno, pero en este caso, en el caso que tú dices y que es verdad que existe y existía, el problema de estos nuevos es que muchos de ellos ya no van a volver a la empresa. Ah, no. Porque la empresa lo que ha hecho es echarlos, porque miles de razones, por lo que sea, los ha echado, les ha puesto en la categoría de baja por producción, porque así tampoco les paga la indemnización, pero esa gente no va a volver a esa empresa. En la gran mayoría, algunos sí, yo no digo que todos, pero no todos. Pero no todos. Y en los de prueba, nada. No, no, los de prueba en los tres meses, mira, el otro día salió una estadística que se había quintuplicado el número de gente que era despedida en este tipo de contratos antes de cumplir los tres meses. Efectivamente. Es decir, que normalmente en 60 días, que son dos meses, más del 70% de contratos que se firman de estos fijos discontinuos eran, se desaparecían, bueno, se los despedían. Y probablemente ahora en febrero, con lo cual sube, luego los echan y ya no salen la cuenta. Finalmente, cuando uno no tiene un trabajo estable, cuando uno no tiene un trabajo en un horizonte que dices, bueno, no peligra, la vida familiar también se complica. O sea, cuando todo es ruina, no, cuando todo es ruina, todo es... Donde no hay harina, todo es muy... Exactamente. Cuando uno no tiene una expectativa de vida razonable, todo se viene abajo. Absolutamente todo. Porque el hecho de no tener trabajo significa, además de ser un número en las estadísticas, significa que esa persona no puede construir un proyecto de vida. Y a partir de ese momento, todo se resquebraja. Todo decae, todo se rompe. Y eso genera muchos problemas de todo orden. Villarroya muchas veces nos lo cuenta. Habla de las depresiones, habla de la imposibilidad de hacer frente a una vida mínimamente digna, a un planteamiento existencial, bueno, pues digamos razonable, ¿no? Es decir, un puesto de trabajo es mucho más que un lugar al que uno va a trabajar por el que percibe un sueldo. Significa también un instrumento que resulta determinante a la hora de establecer un proyecto vital. Pero yo quería añadir una cosa. Porque es que me he acordado ahora mismo. Estuve el otro día en el taller de reparación de automóviles y me decía el encargado que no encuentra gente que quiera ir a trabajar al taller. No encuentra gente. Dice, les pago el doble. El doble, no el salario mínimo, pero para empezar, ¿eh? O sea, en plan principiante. Dice, les pago no el salario mínimo, sino el doble. No encuentro a nadie. Dice, y esto es dramático. Pues me parece que a lo mejor ahí hay un nicho de mercado. Sí, en parte yo creo que tiene que ver con lo que antes ha dicho usted del tema de la educación. La cultura en España tampoco es libre. Es decir, cualquier persona no puede coger y decir, yo voy a montar una escuela, un colegio o una universidad porque este empleo es falta y yo voy a encargarme de hacer nuevos licenciados. Pero si tienes los centros de formación profesional. Sí, pero todos tienen que pasar por el señor que decíamos la semana pasada, el señor del sello, que autoriza y tiene que mirar y velar por qué centros pueden enseñar esas materias, esas formaciones. Esto no es libre. Cualquier persona no puede montar una universidad y enseñar lo que consigue. No digo montar, pero sí ir a ella. Ir a un centro de formación profesional. Hombre, yo no creo que exista una gran dificultad para poder acceder a cursar. Para ser electricista y fontanero, sí. Siempre y cuando el mismo Estado te tiene que dar industria, te tiene que dar el sellito para que seas, por ejemplo, un electricista homologado, está claro. Pero, por ejemplo, ahora hay otros muchos oficios. El señor Villarroya ha dicho antes que hay muchos oficios que por culpa de la tecnología están muriendo. También es verdad que están naciendo otros nuevos. Y esos otros nuevos, por ejemplo, esta gente que estudia estos nuevos oficios se tiene que ir de España para poder formarse y poder ejercer esa profesión nueva, por ejemplo. Si quieres ser un electricista o fontanero, está claro que aquí en España puede serlo, que tampoco hay gente ni voluntarios para hacerlo. Yo, este justamente es mi sector y faltan trabajadores, justamente. Ahora, con los coches que tenemos, casi es como son de la masa. Faltan trabajadores y esto yo creo que todos lo hemos comprobado, que faltan trabajadores, que no se encuentran trabajadores. Hay gente joven que quiere trabajar, pero claro, si no les ponen unas condiciones dignas, se aprovechan de ellos, ¿cómo van a trabajar? Esa es la cuestión. ¿Cómo van a trabajar esa gente? Pues claro, si tú no tienes unas condiciones laborales mínimas, pues no vas a trabajar. Yo también voy a decirles que no tengan grande ilusión en el extranjero. Exacto. Porque el extranjero está como nosotros, cogiditos de la mano, nos cogemos de la mano para no caernos. Claro, hay países que determinados trabajos pagan muy bien. Yo no lo discuto. Pero la mayor parte de la gente que se va, yo conozco gente que se ha ido, pues ha vuelto porque lo que pagaban allí era bastante miserable. Porque claro... Todo para el nivel de vida de allá. Claro, porque aquí nos dejamos engañar por decirnos que en Alemania, por hacer esto, pagan 2.000 y pico euros. Y claro, aquí solo pagan 1.100. Bueno, pero vaya, según donde estéis de Alemania, con 2.500 o 2.100, a veces es menos que aquí 1.100 o 1.200. Es decir, que por lo tanto, claro, es decir, el hecho de pensar de que, y aparte que en Alemania os podéis encontrar, pues yo caso alemán, lo conozco perfectamente, que lo que os ofrezcan son mini-jobs. E ir enganchando 15 mini-jobs a 480 cada mini-job. Es decir, que por lo tanto, cuidado lo que hay por afuera. Bueno, es decir, la realidad es la que es. Hombre, a ver, los centros de formación, tú puedes montar el centro de formación que quieras, lo que pasa es que lo tienes que homologar. Claro. Y por lo tanto, y es correcto, porque aquí no se puede hacer que cada uno haga lo que le dé la gana con la educación. Es decir, esto es así, porque hay muchas academias privadas para enseñar oficios, pero están homologadas porque el Estado, o en el caso que sea la comunidad autónoma correspondiente, tiene que ver que esos estudios se adecúan al marco normativo correspondiente y que den lo que tengan que dar. Que no sea, porque claro, si cada uno hace lo que quiera, entonces lo que también nos encontramos, que hay a veces estafas. Y luego hay otra cosa que a mí se me ocurre que también convendría ser tenida en cuenta. Y es la figura del aprendiz. Tradicionalmente ha existido, no solo en España, en todo el mundo, la figura del muchacho joven que está, digamos, interesado en emprender una determinada actividad y que sin obtener un beneficio económico concreto, lo que sí hace es aprender de un maestro determinadas disciplinas. Esto se da, o se daba mucho, en el campo de la artesanía, o sea, en los obradores de los artesanos pues estaban muchos chavales jóvenes que se dedicaban a aprender ese oficio. Hay cantidad de oficios, Carlos, insisto, fundamentalmente en el mundo de la artesanía, que se van a quedar huérfanos porque nadie los sigue, porque nadie sabe continuar esa especialidad. Y entonces, bueno, pues, es también una salida, ¿no? O sea, hay que resultar, cuando las cosas van como van, hay que intentar inventarse la salida que sea. Y pienso que ahí podría haber también un cauce en el que... El problema de esa salida es que el trabajo ese no tiene salida. No que eso fuera una salida laboral. Esos son pequeños talleres artesanos y eso ya no interesa. Pero si fuera una lástima que se pierda en determinados objetivos. No, no, yo no digo que no sea una lástima o deje de ser. Yo digo por donde va el camino. Pero no se va a perder porque la gente no vaya a trabajar. El problema es que la gente no va a trabajar porque esos trabajos ya no tienen futuro. No, pero ocurre también, por ejemplo, ha dicho el... En algunos sectores, sí, quizá. El chico que ha llamado antes, de Málaga, me parece que era... Almería, José. Almería, Almería. Ha dicho esto, ha dicho, no me cogen porque no tengo experiencia. Justamente en los oficios es donde hay la figura del aprendiz. Entonces, si realmente se ha desarticulado todo lo que era la figura del aprendiz legalmente, se ha desarticulado, ahora, ¿qué pasa? Que las personas salen de la formación profesional y quieren entrar al mercado laboral y no tienen nada de experiencia o nada de experiencia real. En consecuencia, quizás sería una manera, un puente, una manera de solventar esto, sería articular de nuevo esa figura, por lo menos en determinados oficios, en los cuales es necesaria una experiencia real. No, sí, ya estaba, ya estaba. No engañes al pueblo, no engañes al pueblo, ya que te vas a presentar a unas elecciones. Esa figura ya estaba. Es lo que he dicho. No, no, ya estaba y está, que son los becarios que van a hacer prácticas. Lo que pasa, ¿qué ocurría con esa figura? Que en lugar de... Que esa figura no iba para aprender, porque el objetivo de esas prácticas era de una persona que iba a aprender el oficio, en el caso de la formación profesional, o de los que estaban en la universidad, iban a aprender cómo se hacía, en el caso del periodismo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con esa figura? Que los hacían trabajar como trabajadores y se despedían a trabajadores y no se contrataban trabajadores. Y esa persona estaba haciendo prácticamente las mismas horas que un trabajador sin cobrar. Esto que está usted diciendo... Entonces, esta es la realidad. Entonces no vengas a decir ¿Cómo que es una falacia? Hombre, usted no conoce a todas las personas que han contratado a becarios. Esto es una falacia. No, claro, la falacia. No, la falacia la que llevas tú diciendo... Esto se llama sofisma. Y está engañando a la gente que va a hablar. No, sofisma no. Hombre, sofisma no. Es que es la realidad. ¿Cuántos becarios ha contratado usted? ¿Cuántos becarios ha contratado usted? No, yo no tengo que contratar a ningún becario. Yo tengo que decir cuantos becarios han pasado por los de yo estado, han estado haciendo trabajo de redactor, se han ido, y los trabajadores han ido desapareciendo porque se han jubilado o los han echado y venían los becarios a hacer el trabajo del redactor. Por lo tanto, no vengamos a explicar aquí comedias para no dormir de que las cosas no están. Todo el mundo ha visto que es una falacia. No, claro, es una falacia porque lo dices tú. Vale, lo dejamos ahí. Porque, claro, la realidad, la realidad es porque tú que te presentas a las elecciones que vienes a criticar al resto de los políticos, que a mí me parece muy bien, al final tú haces lo mismo que los demás políticos. Es decir, a inventarte la realidad en función de lo que a ti te interesa para soltar tu discurso político. No se ha quedado criticado. No, no, no. No, no, si a mí me puedes criticar a quien te dé la gana. Por favor, voy al teléfono. Te digo eso. Por lo tanto, no vengas a decir que no estaba esta figura. Yo venía a opinar. Porque esta figura ha estado. Vale, esta figura, esta figura que son... Espera un momento, por favor, Morse, esta figura que son...